Ojalá 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 que te vaya bien Hagas lo que hagas Y si vas a salir Ojalá que llegues allá Ojalá que sí Donde quiera que vayas Ojalá que tengas suerte Que sigas cantando Cantando y bailando Así como has soñado Ojalá Ojalá que sí lo hagas Y que encuentres paz Ojalá Ojalá Con esta música del alma Nosotros te vamos a acompañar Ojalá que tengas suerte Ojalá Que sigas andando Ojalá Andando y cantando Ojalá Así como has soñado Ojalá 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 ham arthinde Ojalá que encuentres la fuente llena de suerte suficiente Ojalá que cruces el puente y así llegas a crecer fuerte Ojalá que mires al frente para no tropezar nuevamente Y si miras hacia atrás verás la presa fugaz Y un deseo me dirás y sin pensarlo llegará Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá Donde quiera que vayas Y que encuentres paz Y que encuentres amor, amor, amor Se desvine Y nunca pierdas la esperanza El Ojalá Y nunca pierdas la esperanza